¿Qué es la neurología? Incorporamos a la doctora Pamela Dorrego a nuestro programa. Estuvo un tiempo y ahora regresó. Vamos a hablar con ella de neurología, su especialidad. Y cuando uno tiene un problema neurológico, ¿tiene relación con el temblor que puede tener un Parkinson o un Alzheimer? Me agarró el alemán. ¿Son patologías marcadas dentro de la neurología o puede coincidir en un todo de un problema neurológico? En realidad, como puede estar asociado a una sola patología, son síntomas de cualquier patología neurológica del adulto mayor. Puede ser tanto la enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia. Hay otros tipos de demencias que se acompañan de síntomas de Parkinson. Puede ser un Parkinsonismo, un Parkinson, un Parkinson asociado a enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Cuando hablamos de estas enfermedades, no podemos abstraernos que también muchas veces los síntomas parecen ser síntomas psicológicos, psiquiátricos. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Puede estar asociado muchas veces a manifestaciones neurológicas, síntomas neurológicas, asociados a fármacos que dan muchas veces los psiquiatras, así como los antipsicóticos, una resperidona, por ejemplo, una quetiapina, un acidovalproico que lo utilizamos nosotros para medicamentos para epilepsia, que son también estabilizadores emocionales que nos causan síntomas neurológicos. Transitorios, porque posteriormente se corta la medicación, se suprime la medicación, el paciente mejora los síntomas. Revierte los síntomas. Claro, o sea, es provocado por la medicación, pero yo lo pensaba que muchas veces tenemos un familiar en depresión y quizás está siendo una enfermedad neurológica y no es que está deprimido. Exactamente. La enfermedad de, mira, el Relibera, por ejemplo, es un fármaco que lo utilizamos todo para cuando tenemos sensación de náuseas o de vómitos y es algo que puede causar un parkinsonismo. Es tan fácil como el Relibera. Pero después tenemos la demencia, la demencia más común, la que más nos representa, que es la enfermedad de Alzheimer, muchas veces inicia con síntomas de depresión, ante que la pérdida cognitiva, la dificultad para prestar atención, la alteración de la memoria, tanto anterógrada como retrógrada, la memoria de corto plazo, decimos de la hora, puede causar, puede iniciar los síntomas justamente con episodios de depresión. La depresión causa muchas veces deterioro cognitivo. Es importante hacer el diagnóstico porque muchas veces mejorando el estado anímico de una persona puede mejorar la parte cognitiva también.